¡Vamos a la bolsa! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí veo que mal! ¡Wow! ¡No, esto es el pecho! ¡Jajaja! ¡No, Gabri! ¡No, Gabri! ¡No, Gabri! ¡Yo lo hago! ¡No, Gabri! ¡No, Gabri! ¡No, Gabri! ¡No, Gabri! ¡Súper poco! ¡Venga! ¡Mancherín, Gabri! ¡Este! ¡Jajaja! ¡Uy, Echeverry! ¡Désela! ¡Désela! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Echeverry! ¡Joder! 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 ¡Bien, bien! 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 17 18 18 19 18 18 19 21 19 19 19 20 21 19 19 19 20 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 21 20 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 21 21 22 22 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 que está allá con nosotros regalando la estufa. Hombre, como no. Gracias, gracias. Gracias. Siempre es importante que nosotros como comodidad nos sentamos hermanos. Y estos son los momentos que nos permiten vivir como hermanos. A veces llegamos al colegio, estamos cada uno a lo suyo. Hola, hola, buenos días. Nosotros tomamos un tinto para allá. Nos encuentro con los marinas para allá, con Danino tomamos un tinto. Y cada uno a lo suyo. Pero este es un momento muy especial, de verdad. Porque compartimos como la gran familia que son colegios sagrados. Gracias a todos ustedes, a las organizadoras, a Fayda, a Jenny, a las hermanas, por brindarnos la voluntad social. Por este pequeño momento. Ha sido de mucha bendición para todos. Yo lo siento así. Y estoy seguro que también para todos ustedes. De igual manera. Así es. Entonces, les doy la bendición para que ya no vayamos cargado. Amén. Al trabajo que hemos... Porque no vamos a descansar, no vamos a seguir trabajando. El Señor está con ustedes. Amén. Y la bendición de los poderosos padres y hijos y sus sanzas. Que si es eso todo, pero van a escapar siempre. Amén. 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 Amén.